Y hablando de los sub-20s, el futbolista del Manchester City con ascendencia peruana Alexander Robertson hizo debut con la camiseta de Australia en la victoria por 3-1 sobre Ecuador en una amistosa internacional. El jugador del City ingresó a los 62 minutos cuando ya lo ganaban por 2-1. En el Comeback Stadium el cuadro local se puso en ventaja a los 12 minutos a 3 de Jackson Irving pero la actriz norteña tuvo una buena reacción y nueve más tarde igualó el marcador gracias a Félix Caicedo. Los operrus se pusieron arriba de nuevo en el marcador con el gol de Auer Mabil a los 32 minutos. Aunque los sudamericanos fueran en busca del empate, la sentencia del partido llegó a los 84 por medio de Garak Wohl. De esta forma Alexander Robertson debuta de gran manera en la selección australiana y si bien hay que decir que el futbolista aún es seleccionable para Perú ya que aún debe jugar dos partidos oficiales con Australia para perderlo para siempre. El mismo Robertson ya mencionó que su sueño era jugar por el país de sus padres y ahora se estaría cumpliendo. Felizmente para nosotros aún hay varios otros futbolistas jóvenes extranjeros que podrían representarnos como los cientos de jugadores gringos militando en la Major League Soccer o en Europa como es el caso del danés Oliver Zon. Esperando que la Federación Peruana de Fútbol se ponga las pilas y los pueda convencer ofreciendo un proyecto medianamente serio como es el de ir a un mundial de fútbol en un futuro próximo. Por lo pronto a Robertson ya lo perdimos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.